¡Muchos misterios existen en la Tierra! Y es que hay algunos que son más tenebrosos que otros, así como son la aparición de criaturas extrañas o hasta objetos extraños. Y es que bueno, un nuevo misterioso objeto apareció en el lago superior en Estados Unidos y parecería tratarse de un barco fantasma. El hogareño llamado Jason Asseline se encontraba observando un arco iris junto a sus amigos, aunque después algo extraño es lo que se observa, y es que una figura fantasmal se logra ver en el horizonte. Es por eso que decide grabar este extraño objeto, y para que se pueda ver mejor utilice el zoom, aunque de nada sirvió esto, ya que el objeto seguía viéndose muy borroso, y es por esa misma razón que ahora todos están con la duda de qué es este extraño objeto. Bueno, según Jason, dice que lo que vio fue la silueta de un barco o figura fantasmal que caminaba sobre el agua, y ante esto también surgieron muchas otras teorías, así como la que podría ser una ilusión óptica, o otra que dicen que podría tratarse de un faro lejano, en una isla aproximadamente unos 15 kilómetros del lugar de la grabación. ¡Wow! Bueno, hasta ahora solo sabemos que es un misterio más por resolver. Y dime tú, ¿qué crees que sea este objeto extraño? ¡Responde en los comentarios! ¡Suscríbete al canal!